Call of Grootie ya es una realidad Amigo que se que es Keeper Y hoy te voy a contar todo sobre este juego Tuve la oportunidad de hablar con los desarrolladores del juego Y tengo información bastante fresca Por lo que yo cambié contarte y mostrarte La historia del meme Que se convirtió en un juego Bueno, bueno, bueno Ahora mismo nos encontramos en Call of Grootie No netamente dentro de Call of Grootie Sino en la parte del inicio Como pueden ver es como una especie de inicio de sesión Bastante anticuado Donde me deja ponerme mi nickname Bueno vamos a poner nuestro nick Listo Ok, ok Primera impresión del juego Y creo que falta como que un fondo, ¿no? Está bastante negro esto Tengo una lista de amigos Que como no tengo amigos Pues bueno, no tengo a nadie Voy a empezar dando la play A ver que es lo que hay La verdad no se que esperar Así que voy a reaccionar lo mas natural posible Creo que todos estamos igual con la incertidumbre de Oh dios mio Amigo soy Grootie Dios se acaba de mover solo Se acaba de mover solo, eh Yo no he movido, yo no he movido nada Ah, está que me dispara el enemigo Ok, ok Se cayó Morí creo Bueno A ver, a ver Vamos más despacio Gráficos Cinemática Fuerte Medio Bajo Literal ya no sé que es esto A ver Dios mio Amigo, no puede ser Estamos en modo free fire, gente Amigo, ¿qué hace acá Skipper? Skipper con un AK-47 No te puedo creer, amigo Qué épico Me parece que es como mi sensei Un poco se habla de la animación de Groot cuando corre, amigo Es clave cuando corre, míralo Como que se buguea ahí Bueno, está bien, está bien A ver, es bastante más de lo que esperaba Saltar puedo, ¿no? Saltar sí puedo Y puedo empujarlo igual, mira Ojo Vamos con todo, vamos con todo ¿Qué le pasa, amigo? Este, está tieso ahí I want to die ¿Ojo? Es muy shitpost este juego Ahora que me doy cuenta, ¿sabes? En plan No sé cómo decirlo A ver, para hacer un juego en pre-alpha No está nada mal Igual El potencial que tiene es bastante Ok, creo que ha estado Ha estado bastante bien No hay mucho que explorar aquí Ok, no Las cadenas están de acuerdo ¡Me morí! ¡Me morí! Parece surrealista Que esté jugando Call of Grutty, amigo No sé cómo decirlo En plan Mamá, hoy día jugué Call of Grutty En teoría ya tengo el multiplayer Que de hecho, está escrito de una manera Un poco distinta a la normal Pero bueno, vamos a ver qué nos depara Dándole clic a multiplayer Y esto es Call of Grutty en multijugador ¿Qué? Ok Creo que con este botón puedo entrar a una sesión random No he visto ningún gameplay Entonces, yo solamente le voy a dar clic Algunos centímetros más tarde Bueno, después de estar esperando durante más de 10 minutos A que cargue una sesión Me parece que mejor voy a tirar por crear la mía Así que el título vamos a ponerle Capitán Gato Máximo jugador es 10 Ok, y ahora sí Vamos a darle a crear sesión Damas y caballeros Esto es Call of Grutty en multijugador Es lo mismo Ok, entonces Básicamente ya estoy en Call of Grutty Es el mismo mapa Y de hecho Acá hay un jugador No sé si es un Bot Me parece que sí era un bot ese de ahí Sigue la caja Esta Ah, ahora dispara la caja Esta antes Yo recuerdo cuando pasé hace rato en un solo jugador Era como un cubo PNG, ¿sabes? Pero ahora ya tiene uno esto para disparar ¿Ven? Tiene una pistola ahí Creo que puedo romperla No se pudo disparar No le doy Pero le estoy dando Ahí está Dios mío Me está diciendo que no le estoy dando En serio Bueno Estamos volviendo a la parte del tutorial Pero en la versión multijugador ¡Hay un helicóptero! ¡Oh! No sabía que había un helicóptero Espera, 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 espera Déjame matar al de acá arriba Que yo también sé que había uno acá arriba Es la misma, la misma casa ¿No? No puedo interactuar con nada No puedo bajar Ok, me sirve Vamos a intentar ir por ese helicóptero El helicóptero no lo había visto yo Mira, acá hay un... Una... Una... Un NPC ¡Oh! ¡Ojo! Otra vez está... ¡Me volví a morir! ¡No te puedo creer! ¿Cómo acabo de morir con eso? El helicóptero es clave Skipper Skipper con el AK-47 es clave igual Increíble Skipper Se le quedan las balas ahí pegadas, amigo Espérate, espérate ¿Qué acabo de ver? Hay una persona ahí dentro Amigo, este no es... ¡Este es el viejito! ¡Este es el viejito de la película! El viejito El... El... No sé si el papá de Gru Algo de Gru era Espérate ¿Puedo entrar con él? ¡Ojo a los reflejos! Mira esa calidad, amigo ¡Épico! Los Shaders Claro, los Shaders A ver, este de acá fue el que me mató Así que lo voy a matar antes de que me mate Esto no estaba antes Pero me parece que no puedo subirme al coso No puedo interactuar con el helicóptero ¡Está viola el juego! ¡Está bien! En plan, si me pasaron un poco de lore, ¿no? Una explicación de cómo va la cosa Si de repente pudiera jugar acá con más Gru Y poder matarlos entre todos Sea más divertido, ¿no? Pero parece que nadie quiere jugar conmigo Call of Gruty Nadie se quiere meter a la sala ¡Puedo correr hacia atrás, amigo! Bueno, yo creo que... Yo creo que... A ver, para ser un juego en pre-alpha Como vuelvo a repetir El multiplayer no está nada mal En plan, añadido un par de cosas nuevas Como el helicóptero Y Skipper en la parte de abajo La caja que ahora dispara La caja en PNG Clave la caja en PNG Clave Pero no está mal No está mal, gente No está mal Es un juego que recién acaban de desarrollar O sea, no hay que esperar acá Un GTA Gruuty, amigo O sea, es un Call of Gruty así De base, ¿sabes? De compas Así que hizo tu compañero del colegio en cómputo El equipo de desarrollo es muy bueno, amigo O sea, están muy comprometidos con el proyecto En plan, me gustaría poder ver La cara al frente de Gru Pero no se puede Por más que le dé vueltas Solamente voy a lanzar mi invitación A quien quiera jugar conmigo Call of Gruty Yo lanzo mi invitación A la people que quiera venir ¿Sí o no? ¿Sí o no, pa? ¿Sí o no? Abuelito Quiero ver si puedo bajar por el puente De alguna manera que me pueda agachar Se queda tieso cuando intento bajar ¿Ven? Como que... Ahí, modo tieso Ahí, modo tieso Pero no me puedo agachar Le estoy andando al shift No me deja Y speedrun se puede hacer acá ¿Sabes? En plan como un bunny hop ahí épico Bueno, vamos a intentar hacer bunny hop Vamos, 3, 2, 1 Bunny hop ¡Ojo! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Tiene los motores gráficos del bunny hop del counter Mira ese bunny hop, mira ese bunny hop, amigo Aumento conejo O sea, se siente que va como que más rápido ¿Sí o no, capo? ¡Dios! ¡Lo mandé a la...! ¡Lo mandé a recontrar acá, amigo! Y este de acá es como el borde, ¿no? Me parece que acá después de esto ya no se puede Ni salir ni ir para otro lado Ah, no Ah, no, sí se puede Es que, ¿sabes? Tengo ganas de lograr subir por un bug Y ver en plan así un abismo En plan como un mundo de Minecraft así vacío Me gustaría llegar hasta el borde Y ver qué hay ¡No te digo! ¡No te digo! Amigo, acabamos de glitchar el Call of Gruti No te puedo creer Tiene que haber algo Tiene que haber... Lo encontré ¡Lo encontramos, chicos! Sabía que podía lograr salir del mapa Mira, qué épico Llegamos a Farlands A ver, ¿qué pasa si voy de frente por acá? ¿Qué puedo llegar a encontrar? Hay como que un abismo Tiene que haber un abismo, ¿no? No creo que esto sea infinito ¿Qué pasó? Amigo, me recagué ¡Qué miedo! Mira, mira, mira ¿Todo bien? Mientras voy apacando Se va haciendo de noche A la derecha está bien A la derecha está mal A la derecha bien A la izquierda mal A la derecha bien Ahí apareció un screamer ¿No? ¡Qué épico, amigo! Esto de acá es el desarrollo de un juego, chicos Pocas personas tienen la posibilidad de probarlo Pero aquí en exclusividad ¡El Call of Gruti! ¿Sí o no, Gru? Mundo superplano, gente Acá vamos a hacer nuestra casa Del Call of Gruti Dale, Gru, acércate, acércate Le recuesta, amigo Ok, gente Y ahora sí Lo que todo el mundo está esperando ¿Qué pasa si me tiro? ¿Qué pasa si Gru se tira al abismo? Gente, momento depresivo de Gru El juego sale a la venta Pero nadie lo quiso comprar Porque Gru se veía feo Entonces Gru se sintió triste Y decidió tirarse al abismo Adiós, mundo cruel ¡Adiós, Gru! ¡Dios! Eh, ¿no voy a refarecer arriba? ¿Hola? Y nada más, pues eso sería todo Así que, gente El Call of Gruti es una realidad 100% confirmado Por el señor Skipper Si no, Skipper Decilo ¡Decilo, Skipper! Call of Gruti es un juego Que está en pre-alpha Y como pudieron ver Aún le falta mucho Por mejorar como juego Si bien, podemos decir Que el meme ha llegado Demasiado lejos Pues yo no diría lo mismo Cuando hablé con los desarrolladores Me contaron que tienen Un plan a futuro Y no solamente con Call of Gruti Sino también con otros juegos Creo que este juego Es suficiente prueba De lo lejos que puede llegar La comunidad Si se une por una sola causa Ya que demuestra Que nada es imposible Incluso crear un juego Completamente por un meme Así que chicos y chicas Les voy a dejar el enlace Al Discord Por si quieren probar El Call of Gruti Por su cuenta Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y esto fue Hola soldado Bienvenido a Call of Gruti Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Kevin Campo Sniper GT The Crusher La Yuko Infernus Y a Luis Ernesto Vázquez Gracias chicos y chicas Por unirse A los miembros del canal Chau